El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo, justificaba su presencia esta semana en la feria Madri Fusión, recordando que su compromiso al frente de la principal empresa pública insular es ayudar al conocimiento y valorización del producto conejero. Tenemos que ser la punta de lanza de los productos locales de Lanzarote, ¿no? Precisamente Perdomo anunció en esta feria gastronómica que había cerrado un convenio con el Consejo Regulador del Vino de Lanzarote para que los CATS sigan promocionando los caldos conejeros. Que apostemos no solo por el Malvasilla, que tenemos un vino fantástico, sino que apostemos por el tinto, que apostemos por el brut que se está haciendo de varias bodegas, es decir, tenemos que apostar en definitiva por aquello que identifica a toda la gastronomía y a todos los caldos de Lanzarote y los centros turísticos. Le garantizo que con esta gerencia intentaremos que sea la punta de lanza de Lanzarote en los centros turísticos en producto local, en producto de cercanía y en los caldos, los nuestros, evidentemente. Para Coalición Canaria, Perdomo está vendiendo humo con este anuncio porque ya hace años que se ha suscrito este tipo de acuerdos y acusan al consejero de los CATS de intentar justificar el gasto de dinero público que conlleva su viaje a Madrid. Sin embargo, Perdomo insiste en que este viaje le ha servido para cerrar nuevos acuerdos promocionales con muchos productores de la tierra.